de Vox. ¿Por qué? Por el Foro Madrid, que es esto que ha organizado Vox para combatir el foro de Sao Paulo en diferentes lugares, no solo Vox, diferentes fuerzas también hispanoamericanas. Carlos Hernández está en este momento en el avión, pero nos ha dejado su testimonio. La jornada electoral transcurrió con total tranquilidad y apenas hubo incidentes reseñables. Lo que sí es reseñable es el triunfo electoral del tándem formado por Daniel Novoa y Verónica Abad. Su victoria dibuja un horizonte de esperanza para el país y para toda la región, que en próximas fechas va a enfrentar citas electorales de gran calado, como los comicios locales en Colombia, que servirán como plebiscito a la obra y a la gestión del gobierno de Gustavo Petro, como las elecciones nacionales en Argentina que harán lo propio con el kirchnerismo. Pese al clima y pese a la buena noticia, me gustaría llamar la atención sobre algo que percibí ayer en las calles de Quito, y es que más que festejo había alegría contenida, había expectación. Mi sensación es que son muchas ya las decepciones que han acumulado nuestros hermanos iberoamericanos en los últimos años con candidatos que habían prometido restaurar el orden, las libertades, la seguridad, la institucionalidad, y que sin embargo se quedaron a medio camino. Terminar con la influencia del Grupo de Puebla y el Foro de Sao Puebla es fundamental, es el primer paso. Pero no basta con ello. Hay que crear un proyecto nacional colectivo que integre las preocupaciones, los valores de las amplias mayorías sociales y que termine de una vez con esas desigualdades sociales tan sangrantes que son de las que ha vivido el kirchnerismo, el correguismo, el socialismo del siglo XXI, y el comunismo en definitiva para avanzar en sus repetidos países. Ojalá Daniel Loboá y Verónica Abad sean capaces de crear este gran proyecto nacional para los ecuatorianos porque será una gran noticia también para toda Iberoamérica y para toda España.